Y damos inicio a nuestro bloque de los jueves. Cuida tu bolsillo. Y ya estamos pues para terminar el programa con pie derecho Walter e Izaguirra, experto financiero de RPP Noticias, para comentar algunos consejos financieros indispensables a la hora de evaluar algunos cálculos y cuidar el bolsillo de la familia. ¿Cómo estás Walter? Bienvenido. ¿Cómo estás Valeria? ¿Qué tal? Cuéntanos. Hoy nos toca hablar de presupuestos. A ver, cuéntanos. A ver, mira, lo principal es que las personas a veces no hacen un presupuesto, vamos a decir que por miedo. ¿Y por qué por miedo? Porque empiezas a escribir, ¿no? Luz, agua, teléfono, y te das cuenta que ya se fue casi la mitad de tu suelo. Cierras el cuadernito. Te deprimes. Pasa por un proceso emocional. Y lo que dices es, ¿sabes qué? No importa, pero yo llevo a fin de mes. Y ahí empieza ese ciclo que nosotros no debemos de tener. Ese es nuestro primer error. Lo que nosotros tenemos que hacer es mirar el presupuesto como algo que me ayuda a saber dónde se va a ir mi dinero. Pero, no al revés, la mayor parte de veces hacemos un presupuesto para saber dónde se fue mi dinero. Mira esa gran diferencia, ¿no? Si yo empiezo a planificar y empiezo a mirar dónde voy a gastar cada sol, cada cosa que me está ingresando, pues voy a tener más oportunidad de ordenar mi finanza, de estar más tranquilo. Por otro lado, nosotros tenemos que mirar siempre el tema del presupuesto como algo que nos ayuda a planear nuestros gastos y a tener un orden de las cosas que queremos lograr. Te pongo un ejemplo simple. Hoy estamos en una época diferente. Estamos en una época donde lo que nosotros tenemos que hacer es la priorización de gastos. A diferencia de una época normal, donde los ingresos están todos, digamos, alineados y lo que tú vas a tener es tus gastos y tus ingresos y vas a ir jugando con eso. Tus gastos fijos, tus gastos variables y los gastos superfluos, ¿no? Hoy día nosotros estamos en una situación económica difícil, todos lo sabemos, y lo que tenemos que buscar con este presupuesto es solucionar nuestros temas básicos. La primera recomendación que yo le puedo dar a las personas que nos están viendo es la siguiente, ¿no? Hagamos un presupuesto de necesidades básicas hasta diciembre. Estamos en julio, faltan cinco meses. Hagamos las necesidades básicas que tienen que ver con la vivienda, con la salud, con la alimentación, y si es que tenemos algunas deudas, con el pago, digamos, vamos a decir, básico de cada una de esas deudas. No nos preocupemos ahora de cosas que nosotros vamos a sentir que no nos aportan valor. Hoy día dejemos atrás un poquito esas compras superfluas, nos hemos dado cuenta cuánto hemos ahorrado en la cuarentena, en algunos gastos que nosotros no teníamos previstos, ¿no? Exacto. Entonces, hoy día es un presupuesto de priorización, donde vamos a ir con estos pasos y vamos poco a poco a ordenarnos. La idea es que el presupuesto nos sirva como nuestro eje principal y nuestra guía para seguir poco a poco mejorando nuestras finanzas. El próximo año, cuando todo esté mejor, podemos volver otra vez a estructurar un presupuesto de una manera normal. Y ya tenemos, pues, el chanchito un poco lleno, ¿cómo se dice? El chanchito, lo que tú dices es espectacular, porque el chanchito es lo que a nosotros nos genera este hábito de ahorro. Y eso es lo que... Ojo con eso, claro. Walter, pero... Hacer los hábitos. Walter, pero tú sueles tener muchísima interactividad con los usuarios de tus redes. ¿Has hecho algunas preguntas? Tenemos algunas preguntas ahí para comentarlas. De acuerdo, encantado. A ver. Por ahí tenemos las preguntas para poder responderlas. Ahí está. A ver, a Estéfano. Hola, Walter. ¿Cada cuánto tendría que actualizar mi presupuesto o, en todo caso, revisar? Esa es una pregunta recurrente y la respuesta es que cada uno de nosotros, en principio, tiene que hacer su presupuesto en función a cómo recibe sus ingresos. Ajá. Si tú ganas diario, tu presupuesto es diario. Si tú ganas semanal, tu presupuesto es semanal. Y si tú ganas mensual, tienes que hacerlo de una manera mensual. No se trata solamente de escribirlo, Valeria. Se trata de revisar cómo ha sido esa evolución. Porque conozco gente que usa los aplicativos, que tiene diferentes formas de escribir sus gastos, pero nunca los revisa. Ajá. Entonces, no los analiza. Y no importa. No puede identificar. Ajá. Walter, no importa que sea un aplicativo, tu hojita, tu cuaderno cuadriculado, pero es importante tener plasmado, digamos, el plan de gastos financieros en el mes, ¿no? En este caso, bueno, en mi caso. La única forma que nosotros nos vamos a dar cuenta es apuntando. Ajá. Y ahí viene el punto. Hay que apuntar hasta lo más mínimo. Se recomienda que por lo menos durante un mes. Porque nosotros somos personas que repetimos los hábitos. Ah, ok. Y nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a dar cuenta cuando yo te digo, haz un presupuesto por un año, la gente se asusta. Pero puedes ir repitiendo todo poco a poco. Listo. Vamos con la segunda pregunta, Walter, ¿te parece? Dale. Dice. Ahí es lo que hablábamos. Si debemos ser tan escrupulosos en registrar todos los gastos, incluyendo los de menor cuantía. Es que el gasto hormigas, que es este gasto de menor cuantía, es el que puede hacer que tu plata se vaya y se vaya y no te des cuenta. La galletita, el cafecito, el sanguchito, el taxi, ¿no? A todos nos ha pasado, Valeria, que en la mañana hemos tenido un billete de 20 soles o de 10 soles y en la noche no sabías en qué te lo habías gastado. Sí. Ese es el gasto hormigas, esa galletita que no se suma como una galletita, se suma como todo lo que gastas durante el año. Ajá. Ajá. ¿Qué significa esto? Ajá. 15% de mi plata, se va a sentir que está, vamos a decir, no privando, que se está privando. Lo ideal es ahorrar para tu fondo de emergencia, que tendría que ser más o menos entre 3 a 6 remuneraciones. Si la persona gana un equivalente porque vive fuera de 1.000 dólares, debería tener ahorrado hasta 6.000 dólares para un fondo de emergencia. Lo demás lo puede ahorrar para sus cosas del día a día, para su computadora nueva, para sus vacaciones, para todo lo que quiera lograr. Ajá. Bien. Muchísimas gracias, Walter, por los consejos. Pero, ¿dónde te podremos encontrar, digamos, para hacer las consultas inmediatas? Mira, encantado de responder todas las consultas a las personas. Pueden encontrarme como Walter Finanzas en Facebook, en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y les vamos a responder por acá en vivo. Por supuesto, Walter. Nos acompaña Walter los martes y los jueves sobre los temas financieros y con él cerramos nuestro blog que cuida tu bolsillo. ¡Gracias!